Buenos días. Hoy, 14 de octubre, siendo las 11.30 de la mañana, damos inicio a la sesión, a la segunda sesión de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Vamos a dar lectura a la asistencia para poder empezar. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Beatriz Presencia Ramírez, presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Son siete de siete. Gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Vamos. Voy a dar lectura al orden del día. Segunda sesión de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Día. Punto uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres. Petición por parte de la licenciada María Lucelena Flores Rentería, directora de Educación, para ratificar las reglas de operación del programa Apoyos por la Educación. Punto cuatro. Solicitud de la directora de Educación, para que se autorice continuar con el pago de renta de los siguientes planteles educativos. El primero, preescolar Luis Gonzaga Urbina, turno matutino. El segundo, capacitación para adultos y DEF. El tercero, primaria Benito Juárez, ubicada en Los Sauces. Cuarto, oficio suscrito por la directora de Educación, mediante el cual solicita la autorización del apoyo económico y a diferentes instituciones educativas para cubrir el gasto de auxiliar administrativo. Sexto, petición por parte de la directora de Educación, para que se autorice continuar con el pago de renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos con Domicilio, en Ávila Camacho, número cuatrocientos veintiocho. Séptimo, oficio suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, donde solicita, se autorice el apoyo a las bibliotecas públicas del Estado de Jalisco, en nuestro municipio. Octavo, asunto en relación a concurso de calaveras literarias. Nueve, puntos varios. Y diez, clausura. Gracias. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. Antes de aprobar, me gustaría nada más hacer un comentario con el número, con el punto número ocho, en relación a concurso de calaveras literarias. Vamos a aprobar algo aquí, ¿no? Sí, vamos a aprobar. Se va a presentar la convocatoria como tal y pues se va a mencionar lo que es la premiación. Entonces, si lo ponemos aquí, es un momento porque vamos a meter a consideración del pleno del ayuntamiento, ¿no? Eso quedaría más que nada en acuerdos internos de la comisión. Ah, no pasa entonces. No, este punto no pasaría pleno. ¿Por qué sería? Sí, sería el único punto que no pasaría pleno. Bueno, ¿algún otro comentario? Entonces, si estamos a favor de aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. Completo. Seguimos con el siguiente punto, regidora, por favor. Es el punto número tres. Es la petición por parte de la licenciada María Luz Elena Flores Rentería, directora de Educación, para ratificar las reglas de operación del programa Apoyos por la Educación. Gracias. La directora de Educación nos solicita que ratifiquemos las reglas de operación del programa Apoyos por la Educación, mismas que se adjuntaron en la formación que se les proporcionó. Estas reglas de operación, la finalidad fue, o es, que se les brinde apoyo administrativo en las escuelas, en los auxiliares administrativos, así como apoyo para pagar renta de inmuebles, buscando como objetivo que los chicos, los alumnos, tengan una mejor calidad educativa, tanto de inmuebles como apoyo en las escuelas. Que no estamos ratificando algo para toda nuestra administración, sino lo que resta solamente de este año. Ya el próximo año, pues tendríamos que ver dentro del presupuesto qué es lo que se aprueba y analizar a fondo estas reglas de operación. Muy bien. Gracias, licenciado. Sí, aclarando esta observación, solamente estamos ratificando un presupuesto del cual ya contamos, solamente es dar continuidad. Este proyecto se hizo en el 2016, entonces solamente estamos dando continuidad y solamente está estipulado que es del 1 de octubre al 31 de diciembre, solo es concluir. En el transcurso de estos meses se realizará un diagnóstico para una evaluación para posteriormente hacerle algunos ajustes o ahora sí aprobar un acuerdo diferente. Pero solamente es ratificar de la actualidad hasta diciembre. Si estamos de acuerdo en ratificar las reglas de operación del programa Apoyos por la Educación, favor de levantar su mano. Gracias. Se ratifica las reglas de operación del programa Apoyos por la Educación, que fueron las presentadas de fecha de 1 de octubre al 31 de diciembre. Gracias. Y agregarle ahí para la aplicación del recurso remanente del ejercicio fiscal. El cual se trata del recurso de las partidas que se van a necesitar de los programas 38. 36, 37, 38. Así es. Sí, para hacer menciones de que existen esas partidas y que ahí se van a pagar. Sí, las continuidad. Muy bien, gracias, regidor. ¿Con qué artículo? Es con la partida 36, 37 y 38. Continuamos, por favor. Vamos con el punto número cuatro. Solicitud de la directora de Educación para que se autorice continuar con el pago de renta de los siguientes planteles educativos. Son tres. ¿Quieren que vayamos de uno en uno o los leo los tres? El primero es el preescolar Luis Gonzaga Urbina, turno matutino. El segundo es Capacitación para adultos y DEF. Y el tercero, Primaria Benito Juárez. Esa, esa, yo pregunté y es la que está en los auses, ubicada en los auses. Gracias. En el punto cuatro, solicitan... Solicitan que se le dé continuidad al pago de la renta de los siguientes planteles educativos. Es el preescolar Luis Gonzaga Urbina, turno matutino, que está en el domicilio conocido La Loma. Se le da una cantidad de 650 pesos mensuales. El segundo es Capacitación para adultos y DEF. Sara, pues está... bueno, actualmente ya está por Ramón Corona. Se le da 10 mil pesos mensuales. Y el tercero es la Primaria Benito Juárez, conocido en los auses. Son mil pesos. Se cuenta con el presupuesto para liquidar de aquí al 31 de diciembre con la partida número 37, que es apoyo a instituciones educativas. Solamente sería cuestión igual de ratificar de aquí al 31 de diciembre el pago de estas rentas. Una pregunta, Presidenta. ¿Los contratos son mensuales o son anuales o cómo son ahí? Porque si son anuales, debería haber cumplido hasta el último de diciembre o quizás porque no... por la trascendencia después de que el gobierno terminaba... Es parte también de lo que yo iba a preguntar, pero aprovecho, si me permite, Presidenta, aclarar. Es parte... esto que nos piden es parte del programa de apoyos para la educación de la convocatoria que acabamos de aprobar. O sea, acabamos de aprobar las reglas de operación del programa de apoyos para la educación y dentro de eso hay un punto que dice proyectos 37, apoyo a instituciones educativas y está la partida 443, apoyo a instituciones educativas. O sea, como ya aprobamos el apoyo por la educación, ahora en que se va... ese mismo caso es anual, pero se tiene que ratificar para que se pueda erogar el recurso. Entonces no vamos a pagar los mil, ni los quinientos, ni los seiscientos, ya están etiquetados. Ya está. Entonces aquí lo que yo entendería es pagar las mensualidades que restan de aquí hasta diciembre. Entonces es nada más ratificar porque ya está acordado. Ya está acordado en la partida número 37. Sí, porque si no aquí se entendería que estábamos pagando nuevamente ese dinero, porque aquí dice que se utiliza continuar con el pago de renta de los siguientes planteles educativos. Entonces continuar es estar pagando, si es mensual, por lo que dice que son rentas mensuales. Sí, así es. Son rentas mensuales y como lo menciona el regidor, gracias, en el acuerdo queda en el... bueno, el acuerdo como tal es en el gasto se ejercerá el proyecto apoyo a instituciones educativas, que es partida 443, que viene siendo la 37, que habla de apoyo a instituciones educativas. Entonces está incluido en las reglas de operación que acabamos de ratificar, solamente es dar continuidad. Que yo creo que ahí podemos redactar todo esto en el acuerdo, ¿no? Se da continuidad a la aplicación del recurso para pago de rentas del programa Apoyos de la Educación, del proyecto 37, Apoyos a Instituciones Educativas, de la partida 443, Apoyo a Instituciones Educativas, para terminar hasta diciembre, ¿no? Sí. Que es lo que nos acaba de... pero incluido a lo mejor en el acuerdo, para que quede asentado que no estamos aprobando un pago, sino un pago diferente, que no estamos aprobando un pago diferente a lo que ya está en el programa, al remanente que queda en el programa, ¿no? Sí, al que hace referencia al mismo programa que acabamos de aprobar. ¿Sabes cómo hacemos el acuerdo para que quede explícito que no estamos decidiendo arbitrar claramente a esas tres escuelas darles la renta, ¿no? Sino que ya vienen con un programa... Es una continuidad. Sí, me imagino que tiene que haber un dictamen en el porqué de esas tres escuelas desde el inicio de la convocatoria, ¿no? La participación. Sí, como tal, el acuerdo que se tenía era que se solicitan las escuelas beneficiadas un informe mensual con la relación a los gastos generados respecto al apoyo recibido. Esa es la manera como... Muy bien. Entonces, si estamos... ¿Cómo queda el acuerdo? ¿Se ratifica? Se ratifica. ¿El... para continuar con el pago de renta, ¿da? Del primero de octubre, el treinta y uno de diciembre. Primero hay que aprobarlo. Muy bien. Si estamos de acuerdo en ratificar, continuar con lo que ya estaba establecido como apoyo para estas escuelas, favor de levantar su mano. Gracias. Entonces, el acuerdo que daría se ratifica para continuar con el pago de la renta del primero de octubre al treinta y uno de diciembre a las siguientes instituciones educativas. Preescolar... Preescolar Luis Gonzaga Urbina, Capacitación para Adultos y Def y Primaria Benito Juárez. Preescolar Luis Gonzaga Urbina, Capacitación para Adultos y Def y Primaria Benito Juárez. El apoyo a instituciones educativas partida cuatrocientos cuarenta y tres. Ayuda sociales a instituciones de enseñanza. Continuamos con el punto número cinco Oficio suscrito por la directora de educación mediante la cual solicita Se autorice el apoyo económico a diferentes instituciones educativas para cubrir el gasto de auxiliar administrativo Gracias Como lo mencionamos en el siguiente punto que ya está dentro de las reglas de operación educativas Mencionamos, ahora se nos solicita a seguir ratificar el pago de auxiliares administrativos Son veintitrés escuelas que nos están solicitando el pago Aquí tengo los oficios de cada escuela donde nos solicitan que sigamos con la ratificación de esto También tengo, si me permiten, doy lectura a algunas de las actividades que ejercen los auxiliares administrativos Pasar información que se proporciona por parte de la supervisión escolar a la estructura educativa Como son correos informativos Enviar formatos a los docentes de las fichas extraordinarias del consejo técnico Enviar instrucciones de las fichas extraordinarias para que los docentes trabajaran desde casa Comunicados COVID-19 Recabar todos los formatos de la sesión extraordinaria y crear carpetas virtuales para enviarlas a supervisión Recibir planeaciones de los maestros con las actividades que trabajarán en la semana Informar a los maestros sobre las distintas convocatorias para que se les haga llegar a los alumnos Enviar información sobre convocatoria para cambios de adscripción a los docentes Estar al pendiente de los movimientos de los alumnos faltantes de Recrea Actualización de la plataforma gestión educativa Informe detallado del CAS y subir a plataforma Informe detallado de la Asociación de Padres de Familia y capturarlo en plataforma Realización de plantilla inicial y final de los docentes Realización de la 911 inicial y final estadística por edades de los alumnos Elaboración de oficios dirigidos a las diferentes instituciones Elaboración de constancias de traslado y de estudios para los alumnos Elaboración de constancias de servicio para los docentes Listado de alumnos Apoyo a padres de familia en realización de preinscripciones cuando se realiza y subir a plataforma Captura de calificaciones de exámenes socioemocional, diagnóstico y trimestral Elaboración de actas del Consejo Escolar de Participación Social Elaboración de actas del Comité de Salud Captura de recrea de apoyo a los alumnos con mochilas, zapatos y uniformes Y manejo de todas las plataformas Esto me lo hicieron llegar de una escuela donde nos mencionan pues algunas de las actividades Mostrando su interés de por qué solicitan que ratifiquemos este punto para dar continuidad a lo que ellos necesitan Como les mencioné son 23 escuelas que nos están solicitando Esto ya está en las reglas de operación Está ya una partida establecida que nos queda de aquí a diciembre por liquidar Sería de la misma manera solamente del 1 de octubre al 31 de diciembre También entiendo con el oficio que es parte del programa que acabamos de aprobar De las reglas de operación Del remanente que queda Ya no más para verlo Ya no me voy a verificar Así es Aunque este es otro apoyo Este es apoyo para la educación y esto es apoyo a la gestión educativa Así es Son dos programas diferentes Y tengo otra duda Dice que por la cantidad de cuatro mil cincuenta y tres pesos mensuales Pero cada una de las veintitantas instituciones Así es Se les da cuatro mil cincuenta y tres pesos mensuales a cada una de las instituciones Solamente se trabaja días Perdón, se paga días trabajados Se puede decir No se pagan ni días vacaciones ni fines de semana Solamente es el día trabajado Y es veintitrés escuelas Cuatro mil cincuenta y tres por escuela Pero va para sanado para una persona Sí Es que dice administrativo A la auxiliar administrativa Técnicamente conozco el tema Estuve en algún momento hace años en el programa Recrea Hay escuelas que no tienen autorizado en su presupuesto El pago de una sociedad administrativa o secretaria La directora fungía con ambos cargos Por tanto piden apoyo al municipio Desde hace algunos años 2016 Exacto Bueno, referencia a esa la están dando Se les ayuda de parte del municipio con esa secretaria Que la auxiliar administrativa de la directora Porque no tienen esa plaza o ese recurso para ellos erogarlo Yo estoy de acuerdo en el pago de la presidenta Si me gustaría que hicieran hacer Que nos hicieran llegar una relación de los nombres De las personas que están recibiendo este recurso Claro que sí No dudo pues de que exista La verdad no quiero poner entera depresionada Entonces tenemos una información detallada De quiénes son Y cuántos años tienen O algo pues sería mucho mejor Tener un padrón La identidad Sí El recurso está ahí Bueno, que se le apoye a las escuelas Y como dice Pancho Estamos para apoyar a las instituciones Porque bueno, ahí crece toda la ciudadanía Y se prepara Pero sí estamos a ver Que estos recursos públicos Están siendo destinados A personas que son conocidas O sea, no de nosotros Sino que son reales Claro que sí Claro que sí, regidor Yo aquí también Abonando un poquito al tema Para que quede el punto de acuerdo Muy específico Es el mismo programa Apoyos por la educación Pero tiene tres proyectos Dentro de esos proyectos El 38 Es apoyo a la gestión educativa Exactamente Entonces es el mismo remanente Del mismo recurso Que ya Que ya es Ya aprobamos De aquí a diciembre Solamente para darle continuidad Así es Ya al siguiente año Tendrán que hacerse otra convocatoria Y toda la participación Pero para que sí quede ahí Este Del programa Apoyos para la educación El proyecto 38 Apoyo a la gestión educativa Se continúe Con el pago A finalizar el programa Igual para que quede claro Que no estamos aprobando Se continúe Un recurso extra Ni personas extra Ni decidiendo nosotros Solamente es que se dé la continuidad La continuidad Así es El programa 1.2 Hay que decir 38 Ajá Y que quede ahí Claro Gracias regidor Si estamos de acuerdo En ratificar el pago De estas 23 escuelas Para el apoyo A auxiliares administrativos De la partida 38 Apoyo a la gestión educativa A favor de levantar su mano Gracias El siguiente punto Que es el sexto Es la petición Por parte de la directora De educación Para que se autorice Continuar con el pago De renta Del inmueble Donde se encuentra Ubicada La plaza comunitaria Del instituto estatal Para la educación De jóvenes y adultos Con domicilio En Ávila Camacho Número 428 Gracias De la misma manera Como los dos puntos anteriores Este punto también Forma parte De las reglas de operación De la educación Que fue aprobado Como primer punto Solicitanse de continuidad Se ratifique el pago De esta institución Donde se apoya Con la renta mensual Que son dos mil cuatrocientos pesos Y se apoya Con el servicio de energía El pago del servicio De energía eléctrica Es al instituto estatal Para la educación De jóvenes y adultos INEJAD Yo no tendría inconveniente En apoyarla Ya se ha estado Ya está contemplado También el presupuesto Solamente Me gustaría Que nos informaran También Cuántos jóvenes Están apoyando Ahí A ver Cuánto es el personal Que de veras Le dan la atención Para ver Solamente Para tener conocimiento De ellos Sí Gracias Yo otro Un punto Igual no tengo inconveniente Pero estoy leyendo El oficio Que firma Diego Armando Hernández González Dirigido a María Luz Elena Flores Rentería La directora Y no solamente Solicitan el pago De renta Solicitan pago De renta Y energía eléctrica Pero nosotros Solamente los vamos A apoyar con pago De renta Como tal Está solamente Destinado Que viene siendo Igual En la partida 37 Apoyo a instituciones Educativas Con el tema De energía No se les va Porque lo solicitan Así ellos Pues Pero nosotros La directora Solamente nos solicita El pago De la renta Entonces ahorita Nada más El pago De la renta Sí De aquí Igual Sería la misma Dinámica De los otros Es de aquí Al 31 De diciembre Con las partidas Que ya tenemos Que es la Número 37 Apoyo a instituciones Educativas Sí Lo que nomás Comenta la presidenta El director Pancho Es que El oficio En el que le solicitan A la directora De educación Es que Pago la renta Aparte también El pago De la renta Eléctrica Nosotros vamos A pagar Nada más La renta De los otros No vamos A pagar El consumo De la renta Eléctrica Que esté ahí Sí No Solamente Es el pago De la renta Algo ¿Qué comentar? No Muy bien Entonces Si estamos de acuerdo En ratificar El apoyo A la institución Educativa De la partida 445 Apoyos Instituciones De la escuela Una Otra Otra cuestión Regidora En el oficio Bajo también dice De la misma manera Solicito Se autorice La elaboración De contrato De arrendamiento A nombre De refugio Franco González Propietario De la finca ¿Aprobaríamos También eso O Lo meteríamos Al pleno O quién O quién Va a firmar Ese contrato De arrendamiento No Lo que pasa es que El orden De día Es que lo metimos Ajá Eso sale Sobrano Estamos Estando viendo Lo de la renta Ah bueno Me imagino Que debe De haber Un Perdón Me imagino Que debe De haber Ya un Contrato Elaborado Desde enero Porque si Desde enero Se le está Pagando Debe de haber Un contrato Nos lo solicita La directora De educación Yo nada más En el oficio De la directora De educación Está explícitamente Que solicita Autorización El contrato Y como es un contrato Se tendría que subir Al pleno Para que lo firme El presidente O el sindicato Si no Lo podemos Meter En el punto Vario Para no Afectar El orden Del día Pero No sé Si vamos A considerar Esa 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 Si Si ya Vamos Por ejemplo Erogar Esa Cantidad Que está Presupuestada En cuanto Al contrato De Arrendamiento Se tendría Que hacer Una solicitud Expresa Para ver Cuánto Tiempo Y si Podemos Seguir Apoyando Con la Renta Por lo Tanto De aquí A diciembre Creo que No hay problema Es lo que Estamos Viendo Pero Ya De diciembre En adelante Habría Que ver Si De nueva Cuenta El ayuntamiento Autoriza Pues Ese Contrato ¿Verdad? Si ¿Qué es lo que dice usted? ¿Verdad? De todos los contratos Yo creo que sea Un paquete completo Para autorizar Ejercer En el siguiente Presupuesto De todas las Dependencias Las que estamos O escuelas Que estamos Apoyando Con la Renta Analizar Los contratos Yo creo que sea Un punto Que se tendría Que ver De quiénes Se les vence Y también Entender Que no Todos los compromisos Y los contratos Nos los heredan La admisión anterior Tenemos que tomar Cartas En el asunto Para Como decía Analizar Y ver Cuánto sube O si va a seguir Con el apoyo ¿Verdad? Así es Muy bien Entonces Les parece Si ahorita Solamente Este Votamos Para la ratificación Del pago Como tal De la Mensualidad De dos mil Dos mil cuatrocientos Que mencioné Dos mil cuatrocientos Y posteriormente Pues ya Checaríamos Lo de La luz O en su dado Caso El contrato Si están De acuerdos En aprobar La cantidad De dos mil cuatrocientos Pesos Para dar Continuidad Para el pago De renta De inmueble De la plaza Comunitaria Del instituto Estatal Para la educación De jóvenes Y adultos Favor de levantar Su mano Gracias Continuamos Con el Con el punto Número siete Oficio Suscrito Por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda Directora de Arte y Cultura Donde solicita Se autoriza El apoyo A las bibliotecas Públicas Del estado De Jalisco En nuestro Municipio Gracias De igual De igual De manera Existe Ya el Acuerdo De El apoyo A las Bibliotecas Este Solamente Sería Ratificar Para dar Continuidad Creo que Tampoco No lo tenemos En No 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 Esa Información Si no Me llegó Si Gusta Que le Demos Lectura Al acuerdo Como tal De bibliotecas O Gustan Que Pido Un tiempo Les saco Copias Y se Los hago Llegar Es El apoyo Económico Es apoyo Es apoyo Para Prácticamente Nosotros Les pagamos El personal Que tienen En las bibliotecas Entonces Es para Dar continuidad Al acuerdo Porque Aquí dices Autoricio Es como Algo nuevo Es ratificación Es ratificación También Podemos Tomar Un Receso ¿Aprobamos Un receso? Sí Aprobamos Podemos Aprobar Un receso Por favor Muy bien Proporcionado El acuerdo De bibliotecas Este Pregunto Si estamos De acuerdo En refrendar El apoyo A las bibliotecas Públicas En el estado De Jalisco En nuestro municipio En base Al acuerdo Doscientos Dieciséis Veinte Dieciocho Veinte Veintiuno Hasta El día Treinta y uno De diciembre Si es así Y estamos De acuerdo A favor De levantar Su mano Gracias El asunto Es en relación Al concurso De calaveritas Literarias Gracias De la dependencia De cultura Nos solicitan La autorización Para Realizar Un concurso De calaveritas Literarias Aquí Yo diría Que para El concurso No necesitaríamos Ni que aprobar Más bien Lo que tendríamos Que aprobar Nosotros aquí Es la erogación De los premios Que se les van a dar A quienes participen En ese concurso Y yo estaría De acuerdo En aprobar Esa erogación Siempre y cuando Este contemplado Dentro del presupuesto De la partida Que corresponda Así es Gracias En lo que es Lo que nos solicitan Es que autoricemos Los premios Para los ganadores El primer lugar Serían mil quinientos Pesos El segundo lugar Mil pesos Y el tercer lugar Quinientos pesos Se autoriza Que lo anterior Mencionado Se tome Del proyecto Ciento nueve Arte y cultura Para la comunidad De la partida Trescientos ochenta y dos Gastos de orden Social y cultura Dicha partida Menciona El recurso Para Concursos Bueno Es la partida Trescientos ochenta y dos Gastos De orden Social y cultural Donde Está destinado A concursos Y pagos De premios Solamente Sería El presupuesto Ya está Solamente Pues Aprobar Para Que se dé Esta continuidad Y puedan llevar A cabo El concurso Si están De acuerdo En Este Apoyar Este Lo que es Lo de los premios De los concursos Favor de levantar su mano Antes de aprobarlo Me gustaría Nada más hacer una observación En el punto seis De la De la convocatoria Y como está abierto Dice copia De Credencia De Identificación Oficial Si Menor de edad Hasta rato Comentábamos Pues Que si hay niños De Cuatro o cinco años O Si es que Pero ahí Ahí se considera La credencial escolar O cartilla O cartilla Si va a ser Oficial Es Parte de una institución O del IFE O de Plánsito O de Cualquier Identificación Normalmente En las escuelas Ya les expiden Su credencial De estudiante Entonces Esa puede pasar Como identificación Para los menores De edad Algo más Muy bien Entonces Si estamos a favor Que sea por Este presupuesto Para la premisión Y aprobación De este concurso A favor De levantar Su mano Gracias Vamos a continuar Con el siguiente Punto Que es el Noveno Es puntos Varios Alguien tiene Algún punto Vario Yo Estuve Recibiendo Algunas Algunas Observaciones De la población De la delegación De Pegueros Donde Hay varias No sé si llamarle Quejas Pero observaciones Del Kinder Amado Nervo Que está A pie de carretera ¿No? Puede ser la entrada O la salida De Pegueros Entonces a mí me gustaría Si ven a bien Que como parte De la comisión Para darle un estudio Y saber en qué situación Está Se le solicita información A la directora de educación Sobre Si el Kinder Cuántos alumnos tiene ¿No? Cuánta temporalidad tiene ahí Si es estatal Si es federal O sea Las condiciones En que se encuentra el Kinder Tanto administrativa Como de infraestructura Para poder darle un estudio Si se puede hacer algún proyecto Para evitar A lo mejor es más fácil No lo sé ahorita ¿No? Poner un puente peatonal O reubicar el Kinder Para solventar el riesgo Que hay De que la población Tiene que correr Por encima de la carretera Muchas veces son mamás Con carriola O son mamás Con los mismos niños Entonces Meterlo a consideración Si como comisión Le damos Comenzamos con el estudio Y solventar Esa necesidad De la población De Pegueros Muy bien Regidor Gracias Claro que sí Se lo solicito A la licenciada Lucy Para que nos Nos haga llegar Una evaluación Un diagnóstico De las condiciones Que se presenta Ese Kinder Para poder implementar Alguna estrategia Sí El punto es el riesgo Del cruce De la población Por la carretera ¿No? Sobre todo Perfecto Gracias Algo más Yo también me gustaría Solicitar un punto Vario Este Es el tema De Los Este Habitantes De Capilla de Guadalupe Que Este van Vienen a estudiar A Cualtos Este Por ahí En Fechas últimas De septiembre Se habla De que Desarrollo humano Por ahí Gestionó Un Un Camión Para Apoyar El transporte Este Nada más También pedir A la comisión Este Que se Investigue Que Que se Necesita Para que Ese camión Pronto Este Operando Y dando El servicio A los A la comunidad De Capilla de Guadalupe Estamos hablando De más De ciento Treinta Alumnos Que van A la UDG En los Dos Turnos Ahorita Pues están En un sistema Híbrido Este Pero Próximamente Ya estarán Regresando A clases Todos Y La verdad Es que Si es Muy necesario Este La mayoría Son bajos Recursos Necesitan Ese apoyo Para poder Transportarse Gracias Ahorita No está Funcionando Entonces El camión No No Está O sea Ya se Lo 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 que Tenemos Entendido Es que Desarrollo Manolo Lo Gestionó Ya se Tiene Pero está En taller Municipal Porque faltan Este Lo del Seguro El Seguro El Chofer Entonces Digo Si Es importante Ver todo eso Para que En el presupuesto Que es Del siguiente Año Pues que si entre Y si pueda Operar Porque de nada Nos va a servir Que esté estacionado En el taller En el taller Municipal Gracias Y me imagino Que también Perdón Se tiene que ver Quienes Podrán Ser Los Beneficiarios De venirse En ese transporte Porque si hablas De que son Tantos Me imagino Que las plazas Nada más serían Treinta O cuarenta Asientos Tendrá que haber Una metodología Para seleccionar A las personas Que van a ser Apoyadas Con ese Beneficio Generalmente Hace años Había ese Apoyo Y se manejaba A través De la misma Delegación Con boletitos Foleado Y de los Que lo van Con las personas Que lo van solicitando Van comprando Los boletitos Y demás Porque si hay Personas Que necesitan Más el apoyo Que otros Y ya la misma Delegación Va determinando De acuerdo A un estudio Socioeconómico O hay parámetros Para controlar eso Porque si También hay Personas Que tienen Que no Que no lo necesitan Pero es un porcentaje Mínimo Estamos hablando De un 6% De la población Que va a estudiar A la UDF Que no necesita Ese transporte Pero todo el resto Si viene En autobús Yo voy a hablar A la consulta Pero sería A través De desarrollo Humano ¿Cómo se entregó? Y que incluso O sea Si empieza a pensar En nuestro camión ¿Cómo lo vamos a hacer Para adoptar De nuestro camión? Porque si es muy grande La población De capillón Muchos se trepan A un camión De arandas Y es peligroso Porque ya van A un Sobre Si les impacta Mucho El costo En transporte Muy bien Regidora Gracias Se va a analizar Esa cuestión Ya más o menos Empezamos a trabajar Eso que conocemos Que está en el taller Que le falta Lo que es el seguro Y cuestiones así Y es lo que tenemos Que checar Sí Porque nos dijeron Que estaba por parte De desarrollo Entonces Ver qué parámetros Se manejan Para ver Si nos pertenece A nuestra comisión O va a ser A la comisión De desarrollo Y si el presupuesto Hacia qué comisión Está dirigida Perfecto Gracias Gracias ¿Algún otro asunto? Continuamos Punto número 10 Clausura ¿Quiere está aquí? Traigo 23 Para la 1 12.37 Bueno Siendo las 12.36 Sí Siendo las 12.36 Del día 14 de octubre Por concluida La segunda sesión De la Comisión De Cultura Educación Innovación Ciencia Y Tecnología Gracias